Hola chicas, ¿cómo están? Yadis, otra vez por acá con ustedes, haciéndoles este videíto. Quiero hablarles de que estoy en aniversario, sí, en este mes de febrero estoy cumpliendo un año ya con mi cabello totalmente natural. En febrero del año pasado me hice mi Big Chop. Después de estar nueve meses en transición, decidí cortarme mi cabello, ya estar totalmente natural. Y a ver, ¿qué quiero comentarles? ¿Cómo ha sido mi experiencia? Mi experiencia ha sido espectacular. O sea, yo no tengo más sino agradecimientos a este proceso, a este cambio que hice alguna vez en mi vida hace ya casi dos años cuando decidí empezar mi transición, decidí volver a mi cabello natural. Para mí ha sido una experiencia espectacular porque me ha llevado a muchísimos cambios en mí. Me ha ayudado a aceptarme más a mí misma, a tener más autoconfianza, a estar más pendiente de mí, o sea, de mi cuerpo, de cuidarme. No solamente en la parte externa, sino también en la parte interna en cuanto a mi alimentación. O sea, ha sido una experiencia muy linda porque para mí, o sea, yo me lo tomo así, andar con mi cabello afro natural, para mí es una opción más. O sea, ha sido, además de haber sido como elegir este nuevo look, un look diferente. O sea, tú decides si andas con tu cabello alisado, si te pones extensiones, si andas calva, si te lo tinturas. Para mí el cabello natural es simplemente otra opción más que antes no existía. Para mí, tal vez es para muchas de nosotras las mujeres negras. Para mí ahora es una opción simplemente. Y esta opción me ha parecido genial porque mi cabello natural es muy versátil. Me lo puedo dejar así afro como lo tengo ahorita, o puedo definir mis rizos con las técnicas bright outs, twist, bueno, todas las que nosotras conocemos. O puedo planchármelo, aunque me lo planché cuando estaba en transición. Sí, creo que cuando estaba, o cuando apenas me hice el Big Chop, hace casi un año que no me lo plancho. Pero pues también es una opción para mí, obviamente pues con todos los cuidados que hay que tener previos. Entonces sí, eso es lo que quiero decirles. Los cuidados. Mi cabello natural me ha ayudado a estar más, a tener más cuidado conmigo misma, a ser más consciente de muchas cosas, de qué le hago a mi cuerpo, a conocerme más. Y por eso para mí ha sido un cambio genial. No me arrepiento, no me he arrepentido y además he descubierto que mi cabello es muy bonito. Yo sabía que mi cabello era, pues era muy bonito, sino que pues siempre me lo alicé, siempre escondí mi textura natural, pero pues ahorita no me arrepiento en ningún momento. Ha sido una experiencia muy linda, ha sido un camino muy bonito. A ver, ¿qué espero? Digamos de aquí en adelante, ya después de este año que voy natural, espero pues seguir cuidándome más mi cabello, irlo conociendo cada vez más, ir viendo cuáles son las técnicas que mejor funcionan, qué productos, seguir en el proceso, ver hasta dónde se expande o hasta dónde crece, porque como ven, mi cabello es así, es bastante crece, pues como nuestro cabello en general afro, crece bastante. Entonces a mí sí me interesaría que creciera, pero no me obsesiono con eso. Nunca me he obsesionado con el crecimiento de mi cabello. Simplemente hago lo que tengo que hacer y ya. Si crece, bien. Si no, igual sigo haciendo lo que tengo que hacer, lo que me interesa es que esté siempre bonito, hidratadito, bien peinadito y que yo me sienta bien como lo tenga. Entonces espero pues seguir con el proceso, seguir compartiendo con ustedes todo lo que sucede pues con mi, con mi cabello y demás cositas así que de vez en cuando lo comparto. Espero seguir también siendo como, o sea, yo, yo grabo también videos como para ayudar a otras, digamos, a que puedan ver en mí tal vez algunas técnicas, algunas experiencias que les puedan servir también a ustedes. Entonces todo eso espero ya de aquí en adelante pues con mi cabello y con el canal de Afro Bella. Bueno, entonces, miren, este afro es divino, a mí me encanta, estoy enamorada de mí, de mí, de mi cabello y de todo esto que me ha traído estar así con mi cabello natural. Entonces, niñas, eso era lo que les quería comentar, quería celebrar con ustedes mi aniversario. Espero que les haya gustado el video y si tienes preguntas, si quieres saber algo más, me puedes dejar ahí tus comentarios y suscríbete a mi canal y sígueme por las redes sociales también, por ahí comparto fotos y muchas cosas. Entonces nos vemos en un próximo video. ¿Listo chicas? Chao. Besos. Gracias. 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 Gracias.